Aquí está, esta es la imagen del día, los empujones y arrastrada de las que fue objeto un estudiante de la Universidad de Londres por parte de la escolta de Álvaro Uribe Vélez cuando él y otros estudiantes protestaban por la presencia del expresidente en ese centro educativo. Los emblemáticos ingleses le gritaban en español anglicanizado a través de una puerta que cerraron para impedir que se le acercaran Uribe, barraco, el pueblo está veraco.